hola en este vídeo les voy a enseñar una manera práctica de preparar deditos perfectos para una merienda o como pasabocas todos los ingredientes los encontramos en tiendas de uno vamos a necesitar tortillas de harina queso semiduro aceite salchichas bocadillo o el snack de bocadillo y queso salsas para acompañar además papel absorbente servilletas y platos para servir con las manos bien limpias cortamos las tortillas en tiras de 2 centímetros aproximadamente luego cortamos el queso en bastones de 5 centímetros o menos de acuerdo a nuestro gusto para armar los deditos tomamos una tira de tortilla lo humedecemos con agua fría y envolvemos el bastón de queso asegurando los extremos para evitar que esto se desarme podemos reemplazar el queso por bocadillo o salchichas una vez terminemos de armar los deditos procedemos a freírlos en una sartén a fuego medio agregamos aceite mientras este se calienta tenemos listo el papel absorbente para escurrir nuestros deditos comprobamos que el aceite ya está caliente con un trocito de tortilla este debe flotar y hacer burbujas agregamos los deditos al aceite caliente esperamos que estos estén dorados dándole vuelta de vez en cuando los retiramos del aceite y los ponemos a escurrir en el papel absorbente así quedan nuestros deditos de bocadillo de queso y de salchicha servimos acompañados de nuestra salsa preferida en este caso salsa rosada y salsa mayo con mostaza y a compartir y disfrutar